Ese es malo o este? Para correrle el rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Valle Yo no la metí porque yo no quiste metela Pero tu eres malo No, tu sabes que yo chanceo Después que... Mira, mira, después Ey, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Toma, grabame ahí ahora Somos, 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 somos en masa Oye, fíjate que tiro Nada más rambo, si lo tienes Está bien metido el panito, viste Jajajaja ¿Tú sabes que es un tiro para acá que llevas el... Ah, es un tiro para acá, toma, toma un tiro para acá ahora Pregunto por mi vida, me contesto el dolor Tira Sancho Pancha Sancho Pancha Lo mismo que tu haces esa disparatada Y esa tuya? un tiro de que mete el macabro mira ese tiro culero, mira ese tiro culero son tiros culero que yo estoy haciendo así no porque están metiéndola en nosotros mira bien, mete la tuya recoja para otra palita limpia que así yo más meto yo grabate esa grabate esa grabate esa grabate esa grabate esa la movita y esa trampa dale ahí mismo Domin tu le das y yo le doy un naro negro y dale elita indiana mira ese gallo quitando el zapato maldito para el cielo oh pero si un gallo es un gallo pervertido grabate eso no, yo no lo grabé esto mira está pisando un pato ah ya había uno así pero ya habían así pero ya habían así PERVERTIDOS oíste oíste PERVERTIDOS graba esta jugada dale 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 mira como mete esa bola mira como mete esa bola me deja triste en este punto lleno en este punto lleno en este punto lleno en este punto lleno grabate eso verdad pues pero no soy yo que paso es un animal llorador mira como mete esa bola yo porque tengo la mano vaina no lo grabé no lo grabaste que ahora que sabes de esto graba eso primo wow que pelota metiste metiste una pelota dominguito y dominiquita está bien está muy bien cómoda dominiquita dale mira como mete esa por la de dominguito si mete esa te dan el grammy sucio la casa hasta yo la meto y ahora que va a hacer si pero es el mio yo lo mira como se se va a meter allá abajo mira ahora me hay que darle tu crees que es jugando ya pero que bola ustedes lo acaban de ver que paso mierda 4% mira mira como saco esa bola ay mira como baño el mingo es un profesional baño el mingo dale que me graben a mi la vieja jajaja en este punto y quiero que ese video agravando una tristeza muero que ya fallo grabar esa jugada mira le voy a mostrar que quede esta ay hombre yo el primo yo confio en el si manca la voz ay dios esta loco eh dele vota ese hombre mire y conjeta por favor no oye no 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 espera 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 no le da usted quiera lo que yo quiera yo la quiera Sandy ay dios soy yo que le doy una yo le voy a dar no 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 le voy a meter no 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 le voy a meter y yo le voy a dar si falla pie el de monstruo ay si ahi toma toma agarra ahi dame ven lo quieres mejor de ahi ahi me gusto ahi ahi es que prendese el prospecto al tiro graba ese tiro graba ese tiro pero esta grabado eh ya tu sabes el angulo perma el angulo perma el angulo perma si porque la vamos a meter aquella el uno el uno ese tigre sabe de eso mira el uno el va a meter esa bola esa vamos a ver si a ver la pégale ay 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 a ver de ahi pégalo si se ve nítido de ahi de ahi mira como paso por ahi la vieron y nos metio mira la ahi mismo donde esta mira enséñala Miren la ahi ahora voy yo a tirar dale 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 colocaamela colocaamela que yo atras la mato ahi es que la verdad la bola si si no esta es esta si claro que haces una bola a su boca es un cepillon, un cepillon duro un cepillon duro vale cae en el medio ahí ah pues tu crees que un loco que esta tirando fallate allá a ver mirame mirame al pasito al pasito al pasito al pasito duro 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 dale duro en la esquina ay mi madre ah si ahora si ven aca mira mira espérate mira 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 aguantate aguantate mira mira dale ahi ahi dale duro ahi en ese lado en ese esquina en ese permiso aunque gane perdió en ese duro 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 de este lado de otro lado en ese santi en ese duro de cada en esa exactamente miren, primero, todos vieron señores acabo de perder miren que tiro me acabo de dejada que tiro esta aqui toma que tiro esta aqui graba esa bola ¿o cuarto la mea esta? si chacho es el que el que está mangando con la doña con la que tiene la vaina dale 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 no de polita que de polita que si le da una pechuguita por ahí sí yo me dije que no le dejamos mucho ahí 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 él le tiró el le tiró ayudarlo a él porque en verdad es un primo tú entiendes primo hermano lo que tú vas a meter al medio al medio le va a meter a dominguito mételo al medio así para el medio a ver ganamos ganamos sueño en blanco